¿Qué pasa con el secretario general de Fadiung? Lo tenemos a Daniel Gallardo con el secretario general de Fadiung. Daniel, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, Daniel. Buen mediodía para ambos y buen mediodía para la República Argentina que nos ve y que nos escucha todos los días a esta hora, en el interactivo de Ciudadano.news. Bueno, estamos lamentablemente en una nueva semana de protesta en todas las universidades públicas del país. La docencia universitaria está de pie, como ellos afirman, y además están en lucha por la situación salarial, pero también por el financiamiento o el desfinanciamiento que están sufriendo las universidades públicas en todo el país, que tiene muchas derivaciones, y ya les voy a explicar una de ellas, por lo menos en esta parte de la República Argentina. Estoy con el secretario general del gremio que nuclea a los docentes universitarios, Fadiung, a quien en primera instancia voy a saludar a Emiliano Díaz, lo están viendo en la región Cuyo y en todo el país a través de Ciudadano.news. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Buen mediodía para toda la audiencia de Ciudadano.news. Un gusto estar con ustedes de vuelta. Lamentablemente, una nueva semana de paro. Sí, la semana pasada tuvimos 48 horas de paro, y el jueves 6 esperábamos que la ministra Petovelo trajera una propuesta de recomposición salarial a CORDE. No apareció, y por lo tanto, todas las federaciones docentes y también la federación no docente convocó a medidas de fuerza 48 horas de paro esta semana nuevamente, en reclamo por la recomposición salarial en primer término y presupuestaria para el funcionamiento de las universidades. Han enviado hasta ahora un aumento muy parcial de lo que está anunciado, solo el 140% de un presupuesto muy desvalorizado, y estamos reclamando que se actualice la situación presupuestaria para poder afrontar el funcionamiento de la universidad. La desvalorización de los presupuestos universitarios realmente es delicada. Hemos tenido una gran pérdida, porque arrancamos con un presupuesto de 2023, así que muy, muy bajo el presupuesto, y por ahí los porcentajes suenan grandes, pero seguimos quedando por debajo de lo que hace falta para funcionar. Obviamente, decía yo hace instantes las derivaciones, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos una histórica orquesta sinfónica que depende de la Universidad Nacional de Puyo. Digo que histórica con una trayectoria riquísima. Recorrió todos los escenarios del país, de Sudamérica, del mundo. En los principales escenarios de la cultura del mundo ha estado nuestra orquesta sinfónica. Hoy padece ese desfinanciamiento que eman desde el Gobierno Nacional hacia la cultura, y esto es grave. Efectivamente. La semana pasada se conmemoraron 76 años de... 76 años. ...de la creación de la orquesta. Si consideramos que la universidad va a cumplir 85, estamos hablando de una institución de casi de la misma edad que la Universidad Nacional de Puyo, que es un orgullo para toda la universidad y para toda la comunidad, y un orgullo de Argentina, pero no podemos dejar de mencionar que están transitando situaciones bastante delicadas en materia de estabilidad laboral, en materia salarial, que hay compañeros músicos que están cobrando salarios de pobreza, y la verdad que sus instrumentos no tienen un reconocimiento económico ni un seguro. O sea, si algo pasa, hemos tenido situaciones muy críticas que ha habido robo de un instrumento y hay que reponerlo de los salarios que están bastante depreciados, y la situación de estabilidad laboral también está vulnerada, así que seguimos reclamando, además de festejar, mejores condiciones para nuestra orquesta sinfónica. No es una muestra de lo que está sucediendo, ¿no? Lamentablemente, ahí se ve la dificultad de los presupuestos para sostener el funcionamiento de las actividades, que no son solo la docencia frente a estudiantes, sino esas otras formas de crecimiento y aporte al tejido y al aprendizaje cultural de la sociedad. Dos preguntas finales, profesor. La primera es, ¿qué esperan de estas 48 horas? ¿Alguna respuesta, alguna señal? ¿O tienen cierto pesimismo que he visto, ¿no?, en las caras de muchos docentes aquí en el campus de la Universidad Nacional de Cusco? Yo creo que estas 48 horas de paro en unidad en todo el país deben arrancar un compromiso del gobierno a una recomposición salarial. Estamos con una pérdida que ronda entre el 40 y el 50% del poder adquisitivo y, por lo tanto, le estamos exigiendo al gobierno que recomponga esta situación, que nos dé un plan para que no se extienda el conflicto y podamos tener un segundo cuatrimestre que comience y que tenga unas mejores condiciones. Lo segundo y lo último. Cuando hablamos de esto, si tuviéramos que hablar en cifras, ¿cuánto está ganando un docento? El 70% no llega a la canasta básica de 860.000. Así que... ¿O sea que está por debajo de la línea de la pobreza? Lamentablemente hay un alto porcentaje de la docencia que está por debajo de la línea de la pobreza, con inclusive antigüedades de hasta varios años en la universidad y no logran superar este piso. Depende de la dedicación, obviamente. Pueden haber 40 horas, 20 horas, 10 horas, pero si uno hace una valoración general, nuestra docencia universitaria cobra salario de pobreza. Muchas gracias por haberse tomado estos minutos con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes y a toda la audiencia de Ciudadanos. Emiliano Odíez, secretario general del gremio que no crea a los docentes universitarios. Estamos aquí en las puertas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Un símbolo de tantas facultades que dependen de la Uncuyo que nos colocan en un mundo que nos observa con mucho orgullo, pero que no sabe lo que realiza un docente universitario para poder elaborar esos talentos de mujeres y hombres que, por ejemplo, salen de aquí para curar las heridas de la humanidad, si se quiere, porque los médicos que han egresado de esta facultad están desperdigados por toda la geografía del mundo con el prestigio que esto implica. Como una suerte de reflexión, colega. Es todo por el momento usted en estudios. Gracias, Daniel. Hasta cualquier momento. Lo teníamos a Daniel Gallardo, nuestro compañero, haciendo móviles, salidas en este interactivo, esta ventana que tenemos al mundo, que siempre estamos agradecidísimos por la tarea que hace nuestro compañero Daniel Gallardo, que a su vez, vos sabés, Carlos, que tiene el reconocimiento de nuestro público. Por ejemplo, en el caso de Gelleta, dice, gracias Gallardo por tus palabras. También agrega Gelleta, dice, sigan luchando por todo en la facultad de ciencias de la medicina. Así que estamos leyendo los mensajitos. Te pedimos que te conectes a este interactivo que vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Y esto fue la columna de nuestro compañero Daniel Gallardo. Estamos en la 91.7. Esto es el interactivo. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.